O sea, hola 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 Guapetón, definitivamente guapetón ¿Cómo estás? Buenísimo ¿Con sueño? Lo primero, Westrix, te pido disculpas Porque entre unas cosas y otras Has tenido que esperarte a la tarde y me sabe muy mal Pero De nuevo, espero que lo entiendas Sé que normalmente lo entendéis Y sin más, no me quiero enrollar más Porque sé que llevas esperando mucho rato Cuenta a nivel 69 Muy bonito número La verdad, demasiado bonito número Y además Con 1150 diamantes Gente, 1150 diamantes Así que Vamos para allá, vamos al lío Había salido Indra Belising Fest En el ticket, no lo tenía Enhorabuena Te estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí Perfecto Vale, perfecto Vamos para allá, Westrix A ver Que lo guarde esto por aquí Bluestacks ¿Cómo vas tú de suerte, guapetón? Muy random Muy, muy, muy random A banner sí Y a banner slow En el último banner, ¿qué tal fue? Mal Vale, pues tú caes bien Así que Espero no decepcionar Vamos para allá Nos vienen muchos diamantes por delante A ver si sacamos bastantes Los tobaines Estaría bastante bien Así que Mucha suerte, Belstrix Vamos para allá Primer multi los vein Venga, va Ugo Venga, perfecto Ahora, ¿para qué tenemos que ahorrar? Para nada Dejad de preguntar Disfrutad del juego, joder Llevo ya 4 Merlin Déjeme en paz Señora El solo vein con 3S Es el primer multi Pero como que me han tocado muchos Uff Efe Compañero Es mi suerte Del día A ver, es el primero Es el primero Vamos Han salido muchos Meliodas Pero no el que queríamos Sí que podemos seguir, va A mí Merlin La verdad es que no me ha salido mucho Otro Hawk Espadita Elise Marquita Perfecto Debes estener las falanges echando humo Sí, algo así La verdad es que ya empieza a fallarme un poco la garganta Empiezas abajo Solo queda subir También es buena mentalidad esa Bueno, pues igual Igual hay que seguir abajo Un poquito más Un poquito solo Un poquito solo Welstrix Te lo prometo De nuevo Esto lo digo siempre Y no va en coña Yo sabéis que estoy encantado Que vengáis a sumonear conmigo Y me lo paso muy bien Y lo agradezco Pero en el momento En que vosotros estéis sumoneando conmigo Y veáis que todo va mal Y que queréis parar Y que queréis que la vida se acabe Vale, SSR Decídmelo, eh Oye Eso, oye, Kaze Para ya Que me estás tocando la moral Y yo paro Y seguid vosotros Sin ningún tipo de problema No te preocupes Cuando Hago sumos Usalmente Yo me toco la moral Pero bueno, va Confiamos Primer SSR De este banner Sale el segundo Así que vamos para allá Danos un los B Y nos vamos contentos ya Venga, venga, venga Te dejamos de molestar Bueno, de Fruvius Bueno Carta nueva Carta nueva Lástima que está Bueno, lástima A ver De nuevo, simple dicho Los dupes de esta carta Vienen muy bien Pero No es lo que nos interesa Me está sacando una mierda Stop Tal cual, eh Tal cual Pero no es lo que queremos Porque encima es una carta Que podemos conseguir Free to play Así que Merliner este banner Es como la una En el banner de Kingalitas Pues mira que a mí No me ha salido ninguna de esas Tengo Fraudin 5 de 6 El buen gual, eh Segundo Siguiente multivacío Por desgracia Pero Vamos a por el siguiente Llevamos solo 120 O sea que Que no decaiga Que no decaiga, gente Quédate Creo que no le da Necesito subirle la última Merlin roja Personalmente creo que no A ver Como siempre Si en algún evento Te cunde llevar a la Merlin roja Pues Vas a agradecer Tener la ulti subida, ¿no? Pero Vamos SSR Ojo Bien, bien, bien Pero la Merlin verde es la buena Por norma general No vas a usar a la roja Porque usas la verde Pero cuando tengas que usar la roja Te cundirá tener la subida Hay que le di al luchador a 6 de 6 Está bien para King Sí, eso es cierto Eso es cierto Vamos Dos Bueno, uno y el primero Para que no nos haga sufrir Casi Hijo de puta Hijo de puta Lo paso muy mal Bueno, se agradecen las moneditas Se agradecen Sí, sí, siempre Siempre vienen bien Siempre vienen bien No sé si Si sueles utilizar mucho al ¡Ah! ¡Sol! Nunca me había salido Nunca La animación de scan ¡Nunca! Bueno, pues ya era hora Ya era hora Ya era hora Ya era hora Sol, recordad que son Dos SSRs garantizados, gente ¿Renta subir la ulti de Fraudrin? A ver A ver Supongo Supongo que sí Es que Fraudrin Si no tiene la ulti subida Es una mierda Ese es el problema, ¿no? Entonces Te tocaría Si quieres usarlo Te tocaría Que renta Porque si lo vas a usar Seguramente no lo vayas a usar Pero Bueno Ahí tenemos los dos Los dos prometidos Porque El resto del Del ulti xd Fraudrin es un personaje para Walls Ya, ya me lo habéis dicho Pero de igual manera Si lo tienes 6 de 6 O sea Bueno, claro Tendrías que tener todo el equipo 6 de 6 ¿No? Para ganar en CC ¿No? ¡Vamos allá! Lástima Los vein ¡No! No puede ser Esto es posible El sueño de Mark Bueno, a día de hoy ya no A día de hoy ya no F Una buena F, gente Bastante Uf Otra F Está calentando aún Sí, poco a poco Poco a poco A ver, la verdad es que malgastar un escanor Una animación de escanor En 2 Elizabeth Hawk Duro Pero bueno Si no es lo mejor No puedo ver la miniatura Demostra defensive unit En tu global No puedo ver la miniatura Ahora ¿Ya tiraste en tu cuenta? Sí, repite Tiré esta mañana Y supongo que bien Bueno, he ido tirando bastante Entre medias Porque soy una basura de ser humano Y me he gastado bastante dinero Pero Sin más No quiero reconocerlo Quiero dejar de hablar de esto Y como he mencionado ya Y espero que Mis personas más allegadas No me intenten parar En cuanto termine el directo Acabaré metiendo algún que otro eurito más No estoy orgulloso Pero Va a ocurrir Y cuanto antes asuma que va a ocurrir Antes Dejaré de estar triste Bueno O antes Da igual Antes Dejarlo ahí Eres todo un guale Soy todo un guale No puedo parar, tío ¡Pum! Casi 570 diamantes y 3 los Bain Nada mal De verdad Que es una suerte increíble La que me estáis diciendo algunos Me cambié el nombre a caza Y me salió los Bain a la primera Tras de 700 diamantes ¿Qué queréis que os diga, gente? Uno Uno elige bien los nombres Monspeed rojo renta No, es una mierda Y lo voy a subir 6 de 6 Va a ser mi próximo meme, gente Se acabó el dorito El dorito es basura ya Ahora soy main Monspeed 1742 Pero Pero no tiene sentido Porque eso cuesta eso ¡Pum! Los Bain Joder Bueno, otro dupe O sea, quiero decir Si metes, méteme en llamada Que quiero ver como mueres Si metes Si meto, ¿qué? Ah, perfecto Adelante A ver Si meto, tendré para el garantizado ¿Vale? SSR Bien, bien, bien Si meto, pasta, carri Más Tendré para el garantizado Y al tener para el garantizado Lo único que me da ilusión Es que antes me saliese un Un Los Bain Más Sería precioso Pero ya estoy Dos Uno Siempre me engaña el juego Los Bain King y la Elia Azul Puede ser muy troll Los Bain King y la Elia Azul ¿La Elia Azul cuál? ¿La Elizabeth Hawk Hola, Elia Hawk Hola Disculpadme Llevo muchas horas hablando En serio Yo ya no puedo más Aquí está Bellstrix Lo tenemos Venga, venga, venga No ha sido Pero bueno Buena carta Muy buena carta Ya lo tenías Lástima Pero bueno Estos dupes siempre cunden O sea, que perfecto La que al morir te da dos órdenes Esa mola Si vienes con nosotros Que te vamos a decir un par de cositas No me digáis cosas No me, no me, no me sermoneéis Por favor Ya bastante tengo yo Me quiero ganar la vida de esto ¡Pah! Lástima Me vais a sermonear No quiero que me sermoneéis Me voy a ir con Carrie Que Carrie me alienta Carrie me alienta Que le meta más pasta Me vais a sermonear Dejadme en paz Por favor No lo hagáis Que ya bastante mal Me siento conmigo mismo Pero es que Una vez llegado a este punto Gente Ya tengo que acabar O sea, pensadlo O sea, ya no puedo dejarlo a mitad Necesito a Fraudin 6 de 6 Ahora sí que sube al máximo Y aún así había en King Que le sacaban CC al Fraudin De frullos Me da igual ¡No! Bellstrix A ver No quiero ser Luego le vas a llorar a la carita Pero que no lloro Si yo nunca lloro Si sois vosotros los que os metéis conmigo Porque gualeo A ver, es que Luego me siento mal, gente Pero 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 ¿Cuál es el link natural de los Vayne? El mejor para mí sería el Vamos SSR El mejor link para los Vayne Para mí es el Ban Nunchakus De la Coinshop Básicamente porque lo puedes farmear En mil diamantes me salieron 3 los Vayne ¡Y llora! Que está bien Que yo me he sacado lo mismo Mis cojones no lloran Pero es mi pasiva Lloro siempre No le metas pasta Compra que va Que eso es lo que tienen alguno Va, que aquí está Bellstrix Aquí está Luego viene Si ahí es que no tengo dinero A ver, dinero tengo El problema es que Me lo gasto Me gasto mucho Después de meses me habla No me llora ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ya me está hateando El tonto este Carri puto ¡No! ¡Puedes parar! Por favor Para ya Ya te hemos visto Por favor Para ya Ya está bien Ya Ha tenido gracia Las dos primeras ha tenido gracia ¿Vale? Está bien Lo acepto Pero ya está bien Ya está bien Yo veo el directo Súper retrasado Gente Súper, súper retrasado Pepe, pero que hace Para ya Lo estoy intentando De verdad Sigue haciendo gracia A mí no me hace gracia Deku A mí no me hace gracia ¡Pum! ¿Renta más Hawk Pass O algún pack? A ver El Hawk Pass Es un muy buen Hawk Pass Y encima puedes coger El personaje que tú quieras ¿O eso? ¿Eso era de Hawk Pass? Sí, ¿verdad? Eso era de Hawk Pass Yo creo que cunde el Hawk Pass Gente Siempre cunde el Hawk Pass Los Hawk Pass Es de los De las cosas que más cunden Y si no El pack semanal El pack semanal También es de las cosas Más buenas que tiene el juego Luego están los packs De subida de nivel Que esos son muy buenos Realmente Pero claro Se acaban Es lo de los problemas ¿Cuántas has tirado? Muchísimo Muchísimo diamante Muchísimo diamante Y no avisas Para que te tire el Prime Discúlpame Roberto Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Por la vida Me sabe mal Spamearos Pero lo agradezco muchísimo De que estés atento Muchísimas Muchísimas gracias Por eso 17 mesazos Tío Muchas Muchas Muchísimas gracias Es que la próxima vez Que me tiréis el Prime Ya tengo que tener Las alertas nuevas Las necesito Estoy ya cansado De tener un GIF de mierda Necesito las alertas nuevas Muchísimas gracias Roberto Tío Muchas gracias por todo Agradecido compañero Belstrix Belstrix Me está saliendo bien ¿Cómo estás? Belstrix Cuéntame Malte va a sentar la cabeza Es un día normal En mis 2 months Va por favor Dale una alegría Belstrix Por favor Dale una alegría Dale una alegría Pum Pum Aguantamos el tirón Claro que sí Meliodas Aguanta Aguanta El demonio peruano No lo hemos visto Mucho más Y me gustaría ver Al demonio peruano El buen demonio peruano ¡Vamos UR! ¡Vamos! Se me acaba de ir la luz Definitivamente no es mi día Tengo Tengo escanor Ya 7 de 6 En el ticket Del En el ticket Es que no sé Que hay en el ticket Ahora mismo No sé si está El blue demon melee Si está el blue demon melee Suele cundir Pero claro Igual todo depende De los equipos que juegues Pero blue demon melee Siempre va a cundir Para farmear A ver No lo sé La dian chibi Es que la dian chibi Dicen que es muy buen tanque Pero yo no sé hasta qué punto Hostia, le tengo una hostia El móvil Que flipas Soy el directo Tiene mucho delay No debería No debería Debe tener relativo Poco delay Verstri Verstri Nos acercamos a las 600 Si Tengo miedo Tenemos marquita Vamos para allá Saludos desde Chile Saludos Sasuke Sasuke Mapuche Bienvenido Se viene sol Vosotros creéis que se viene sol UR random Va No ha ocurrido Buah Definitivamente Definitivamente No ha ocurrido Pero está gelbran rojo Que aún no lo tengo Bastante triste Pero el gelbran rojo Lo vas a usar Ahora mismo Vamos pecadito Buenas Cero ¿Cómo estás? Yo no tengo nada de delay Hagan F5 Cira nebra lab Si también También a veces eso pasa Bien, bien, bien Yo de hecho tengo un montón De delay Tengo que Tengo que arreglarlo Por así decir Tendría que hacer F5 Porque conforme vas viendo El directo Irremediablemente Se te va retrasando un poquito Yo juego por coleccionar Este juego de mierda Va, va, va Pecadito Dame ese pecadito Está el ul... No, penúltimo Dame ese pecadito No va a haber pecaditos antes No va a haber pecaditos antes Tú lo sabes, Vestrix Tú lo sabes Yo lo sé Yo lo sé Todos confiamos en ello Todos confiamos Perfecto Vamos bien Escúchame Vamos muy bien Perfecto Para salir tú No salgas, tío Para salir tú No salgas, tío O sea Todos los pecados Que hemos esquivado Siete cartas SR Que hemos esquivado Para que salgas tú Menos mal que aquí sale Lock Bane Bueno, dupe de escanor Bueno, bueno, escanor Ay, pero que me he salido Soy imbécil No está mal, no está mal Si estás en PC También puedes dar la posa Esperas un minuto Le das Sí, también es eso Pero hacer F5 Es lo más... Es lo más rápido Al fin y al cabo Bueno ¿Cómo vamos con los escanors? ¿Cómo, cómo? ¿Hemos sacado dos? ¿Puede ser? No me acuerdo ya Estoy listo ya No puedo más ¡Juega! ¡Sal! ¡Cosa! Me lío a dar Lock Bane Dos de seis S-Gaucer Es como una patada En la entrepierna S-Gaucer XB Me tocó Lock Bane Al segundo summon Enhorabuena Bellstreaks También lo tiene que sacar a uno Así que Animadle, por favor En el segundo En el segundo Estaría bastante bien En el segundo Después de las 600 Pero estaría bastante bien Y la animación de Furukauta Si te refieres a la de La Lock Bane De la espada No la han puesto ¿Va a sortear cuentas? Hoy no La sortaré mañana Una Que es la cuenta chetada Mamadísima de JP Llamando dupe De volumen de Mummeli Para el 6 de 6 Bueno Ni tan mal Me ha faltado un dupe Mientras Mientras no haya de sobra Joder Mancha O que eres mi fan Número 1 Por supuesto Como esta animación Solo es exclusiva De la Japón No debería Vamos Ugu Ya has tirado tus piedras Esta mañana Como a las 8 de la mañana 9 A las 8 de la mañana Creo que las he tirado Si a las 8 de la mañana Y desde entonces Ibo tirando con vosotros Pero me da a mi que Belstrix no está saliendo Muy beneficiado Cosa que me duele ¡Ganamos! ¡Ganamos Belstrix! La esperanza La esperanza La verdad es que sí Bueno Fake out Tengo miedo Porque solo tengo 700 diamantes Es un mes de banner Gente ¿Qué tal ha ido? Bueno Bien, supongo Fue a dormir Y me levanté Desayuné Y sigue sacando café Si Si yo no puedo parar Gente Yo no puedo parar Es que tengo Tengo una necesidad De crear contenido Y además de buena calidad Que Que es complicado Vivir así Es un estrés constante La pastilla Por cierto La pastilla Me la tengo tomada Buenos días Buenos días Goldie Goldie, perdón Y hoy el fake out Será el último Debe ser el último Ahí está Ahí está Tu meme Van a terminar Debajo del último Quién sabe Estoy dolido Vamos 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 Pecadito Vamos Me ciego Me he llevado Meli 3 de 6 Escanor 3 de 6 Y todos los demás Del banner Salvo el frauduling Así que no es bad No es bad Porque el frauduling Lo puedes conseguir Sin ningún tipo de problema Espera un segundo Cace Dime Erasen 50 skip tickets En el blazing Por 15.000 monedas De pvp Oye Pues nada mal Tío Nada mal Se agradece Que empiecen a implementar Ese tipo de cosas Porque los skip tickets Obviamente se tenían que comprar De alguna forma Me alegro Me alegro Este stream Van a ser video Summons Así erasen Tú mismo Tú mismo lo has dicho Tú mismo lo has dicho Venga A Belstrix La esperanza Es lo último Que se pierde Vamos Para allá No sé ni a cuál Irle a Elihawk O a Monspeed No 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 los nombres Por favor ¿Está aquí? Aquí está Va a chillar mucho Cerca Gilipollas Enano ¿Todavía sigues tirando Por los Vayne? Así es No puedo parar Tengo un serio problema Creo que se llama Ludopatía Me gustaría hacer sumos contigo Pero viendo Esto se me meten Se me ven las ganas Por el culo A ver Álvaro Realmente hoy Ha ido bastante bien Obviamente habrá gente Que por desgracia Espero que no sea El caso de Belstrix Que no lo saque Y que tenga que sacar Únicamente Vamos UR O sea SSR Habrá gente Que por desgracia No lo pueda sacar En En las 900 Esto es así Ya sabéis como va Nosotros cada vez Le van bajando Los años de vida Con ese demon Tal cual Cada vez que aparece El demon melee Ese es como Me cabrea Me molesta Ya en cuanto llevas Alvainas A ver Pero esta no es mi cuenta Gente Yo estoy tirando ahora En cuentas de suscriptores Y ahora mismo Estoy tirando con Belstrix Si lo dice Naira Tiene que ser este Pues va Ya era hora Igual Igual Ha envejecido Un poco Ha crecido Si Junkie Te lo he leído antes Está de puta madre Tío Yo la verdad Que contento con eso Contento con eso Estoy triste En la primera Me ha salido Fraudrin Que no le llaméis Fraudrin Que ya le llaméis De Furuyus Hola bebé Hola Guapetón ¿Cómo estás? Creo que no me estoy equivocando Cuando pienso que No me estoy equivocando Cuando pienso que eres Monty Hola guapo ¿Cómo estás? Bienvenido Llevo 12 horas en directo Monty Tengo sueño Quiero dormir Pero no puedo Porque estoy trabajando Me estoy ganando la vida Jugando videojuegos Bueno Por lo menos un SSR Algo es algo Más dupes Para ese señor Habría sido bastante peor Evidentemente No te equivocas Maravilloso Danos más Danos más Danos más Ramita No me inspira confianza Así que esquipeamos Llevas 11 horas 30 minutos 156 segundos Ya Pero yo llevo despierto Más tiempo Eso cuenta como Tiempo directo seguro ¿Cuál es el mejor personaje Del juego? A ver Posiblemente El Meliodas Este Actualmente Debería ser el Meliodas Este ¡Nos hace! ¡Nos hace! De Twitch A priori Lo debería recuperar Así que Supongo que no deja de ser Una inversión Gente No os enfadéis conmigo ¡Pum! Menudo multi Belstrix Menudo multi Chiquita siesta ¿Qué tal vas? A mí me haría bien La verdad De momento vamos Esta última Isma Está yendo un poco Me Está Belstrix Aquí sufriendo conmigo Está muy callado Está muy Está muy callado Solo se ríe de vez en cuando Belstrix está de vez en cuando Suelta una risa nerviosa Estilo Sí Sí, está divertido ¿Tienes fecha la Dorito Cup? De momento no Los B126 en 500 piedras Está bien sin duda Iván Enhorabuena Estoy agarrando mis tickets En la parte 2 Y me salieron todos los mandamientos Menos de Lieri F F Vale, UR Vamos Tenemos Siempre digo UR Y ese es SR Tenemos gente Lo tenemos gente ¿Qué personaje me recomiendas Comprarle a la Coinshop? Gouzer Escanor Dupes de King Al fin y al cabo Una copia de cada personaje Que no tengas Merlin Pero obviamente Pues yo que sé Dupes de Gouzer Sí o sí Dupes de King Sí o sí Dupes de Escanor Bueno Puedes ir planteando Dupes de Merlin Sí Vamos por ese 666 Hijo Parece que tenga rey tap Tío Último multibelstrix Último multibelstrix Ya no se llama Dorito Cup Porque hay otro patrocinador A ver Hay otro patrocinador Pero se va a seguir llamando Dorito Cup Porque el meme mola gente Bueno claro Podría ser Monspeed Cup O Bigotes Cup Podría ser la Bigotes Cup Voy a repetir el equipo de ya Para los Vayne Los Vayne King Gouzer Y Merlin 3 unidades de Coinshop Vamos 2UR Es el último Link para los Vayne Se van Correcto Ah claro ¿Verdad? Claro Si tienes a este 666 Pues mira Link para los Vayne Esteban Y así de paso Que si lo subes Te viene muy bien Para los demonios en Hell Todo está fríamente calculado Tal cual Yo Lo he hecho así Porque sabía que era la mejor El mejor escenario posible Yo Y aquí un los Vayne Vamos Por lo menos 2 de 6 Si Gracias Enano cabezón de mierda Estaba cansado ya Buah Tío De verdad Lo que te has hecho de rogar Hijo de perra En el último En el último Le sube los cepillos aquí en rojo Tengo 5 Si Dáselos Belstrix Me duele la cabeza Y no es una excusa Para que no tengamos sexo No es una excusa Para que no tengamos sexo Pero me duele mucho la cabeza Fue demasiado estrés Si la verdad es que si Ese último Multi Bueno Tiene 250 diamantes Para sumonear En lo próximo que llegue Que debería ser un step up banner O sea que Vas bastante bien cubierto Así que Belstrix De verdad Enhorabuena Tío De verdad Muchas felicidades Por ese los Vayne 2 de 6 Se ha hecho de rogar Pero ha salido Y al final Pues bueno Alguna cartita que otra más Algunos dupes de Scanor Que vienen bien Algunos dupes del Demon Meli Que nos han dado algún que otro infarto Cartas nuevas como tal Solo han salido estos dos Pero bueno Supongo que Podría haber sido bastante peor Mucho peor Belstrix Un placer De verdad Muchas gracias Muchísimas gracias también A todos los que habéis girado conmigo Un placer Belstrix Y a darle caña a la cuenta Guapetón Seguimos hablando Por el chat ¡Talubillo!